El Centro Cultural Breton continúa con acciones para sobrellevar los gastos de operación del lugar y al mismo tiempo apoyar a artistas plásticos de la escena local en su reactivación. La Galería Apoliner, que desde hace 10 años forma parte del Centro Cultural y que ha recibido el trabajo de incontables artistas de todas las latitudes, se viste de solidaridad y recibe 30 obras en subasta. Habla Charles Pinett, director del Breton. No sé, nos acercaron muchos artistas plásticos diciendo que pues también querían apoyarla de su manera, siendo artes plásticas de todos los que pasaron en los 10 años de la Galería Apoliner. Dijeron, tienen que organizar una subasta y yo aporto obras. Y entonces pues empezamos a trabajar en este proyecto de la subasta, donde pues esa causa del Breton, el apoyo del Breton, pero pues también de los artistas, sabiendo que cada pieza tiene un porcentaje de donación para el lugar y el otro porcentaje para el artista. Durante la pandemia, las deudas y gastos del Centro Cultural Breton alcanzaron el medio millón de pesos. Sin embargo, con el apoyo de una campaña en donadora y el cariño del público a Sirvo al Recinto, se logró disminuir esa cifra, por lo que ahora lo recabado ayudará a permanecer en la escena mientras el aforo y la cantidad de eventos presenciales aumenten. Ahorita, el día de hoy, más o menos estamos casi llegando como al punto de equilibrio de no estar perdiendo dinero, vamos a decir, cada mes. Pero pues tampoco ya sale como para pagar las deudas. Entonces, las deudas siguen estando aquí. Bajamos poquito la deuda con lo de la donadora. La verdad no tenemos chifras esperadas por la subasta porque es muy aleatorio, pero estamos como con todos los ánimos de que nos funciona bien y que funcione bien a los artistas también que pues también necesitan reactivarse. La subasta que tendrá a Eduardo Mejorada como martillero se llevará a cabo este viernes 15 de octubre a partir de las 17 horas de forma presencial en las instalaciones del Bretón en el Centro Histórico de Guadalajara. Entre las firmas se encuentra obra plástica y fotográfica de artistas como Valo Pulido, Tolentino, Adolfo Weber, Iván Villagrana, Ernesto Loza, entre otros. Señal Informativa, Alicia Presa.